Bueno, vamos a poner en perspectiva estas elecciones de medio término en Argentina este domingo. Vamos a charlar con Roberto Lavaña. Usted recordará a Roberto Lavaña, él fue ministro de Economía de Argentina en el momento... Bueno, mejor dicho, él tomó el ministerio en lo peor de la crisis económica de este país. Y fue él quien estabilizó al país. Y después, pues después ya salió y actualmente pues está en sus asuntos. Don Roberto Lavaña, me da mucho gusto saludarlo de nuevo en Economía y Finanzas. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes, Padilla. Gracias. A ver, primero que nada, ¿qué cambia ahora? ¿Qué va a ser de diferente a partir de este momento para la presidencia Kirchner? Mucha gente no tiene tampoco forma de comunicar... Bueno, a ver, el gobierno sufrió una derrota importante en casi todos los distritos de mayor peso electoral en Argentina. Los votantes eligieron distintos partidos políticos en cada distrito para manifestar su descontento. Es decir, no hay una oposición única, sino que hay distintos sectores. Pero el mensaje es claro de decirle al gobierno que está esperando un cambio. Un cambio en las políticas concretas, pero un cambio también en la forma de actuar. Ha habido una dosis de autoritarismo y prepotencia que claramente ha sido rechazada al día de ayer. ¿Cómo va a interpretar esto? No, y la pregunta es, el argentino, el votante, ¿de qué manera lo siente? ¿De qué manera está sintiendo? ¿Qué es lo que está sintiendo el votante argentino que ahora está demandando este cambio? Bueno, el votante está sintiendo, por un lado, que hay una situación económica y social que se viene deteriorando ya desde hace tres años. Y que, por supuesto, la crisis internacional ha agravado un poco más, pero que en todo caso era independiente. De esta crisis internacional. Y está sintiendo, además, que desde el punto de vista de los métodos, el gobierno actúa de una manera inconsulta, sin diálogos, sin búsqueda de consensos mínimos. Y creo que por eso se ha manifestado con esta claridad el día de ayer. Y ahora, dígame una cosa, don Roberto, porque las estadísticas oficiales de Argentina hace tiempo que perdieron toda credibilidad ante los analistas. No estoy diciendo yo que no sean confiables, lo que estoy diciendo es que ante los analistas no son confiables. La pregunta es, desde su punto de vista, ¿Argentina en este momento está en recesión económica o no? Desde los dos poderes que corresponden. Sí, claramente. Claramente, Argentina ha entrado en un proceso de desaceleración a fines del año 2007. Y está ya en situación de nivel de Producto Bruto, de producción negativo, desde el último trimestre del año 2008. Claramente está en una situación recesiva y está subiendo de manera importante el desempleo, con el agregado de que hay todavía una tasa de inflación alta. Bien, ahora, esta es la primera vez en seis años que el gobierno, el oficialismo, pierde la mayoría en el Congreso. Hay quien dice que esta presidenta, pero también Néstor Kirchner como presidente, no están acostumbrados a negociar. ¿Usted trabajó con ellos? ¿Usted cree que esto es así? ¿Usted cree que los Kirchner en realidad no están acostumbrados a negociar con diputados, con el Congreso? Bueno, en realidad, hasta ahora no han tenido necesidad de hacerlo. Lo que importa es ver cómo van a reaccionar de aquí en más, ahora sí, con un Congreso donde no cuentan con una mayoría absoluta. Le diría que las primeras reacciones del día de hoy no son muy positivas, porque hay del lado del gobierno un poco una actitud casi de acá no ha pasado nada. Y en realidad, la población piensa el revés, que ha pasado mucho y que se ha manifestado con mucha claridad por un cambio y por una búsqueda de consenso. ¿Qué tipo de medidas son las que va a tener que tomar forzosamente la presidenta Kirchner de aquí en adelante y que contará con una clara oposición por parte del Congreso? Yo le diría casi al revés, es decir, ¿cuáles son las medidas que tendría que tomar si busca ciertos consensos? Y hay cuestiones institucionales, cuestiones económicas y cuestiones de política exterior. Para ser breve, en materia institucional, una renuncia a ejercer superpoderes para asignar los fondos del Estado. Hoy el gobierno tiene superpoderes, puede decidir hacia dónde dirigir el gasto público sin necesidad de rendirle cuenta al Congreso. Este es un cambio institucional importante, igual que una mayor coparticipación de los impuestos que se recaudan con los gobiernos de provincia. Cuestiones económicas, cuestiones económicas que yo le diría las tres I. Hay que atacar la inflación que sigue siendo alta, la inversión que ha caído muchísimo y la caída de la inversión implica no creación de puestos de trabajo y la inclusión social. En los últimos dos años han subido en dos millones de personas el número de argentinos que han caído por debajo de la línea de la pobreza. Le diría esas tres cuestiones fundamentales. Y en política exterior, la necesidad de redireccionar las relaciones de Argentina hacia nuestros vecinos y socios principales, Brasil, Uruguay, Chile, y tomar distancia de alguna otra alternativa que hoy existe en América Latina y que tiene que ver básicamente con los planteos de Venezuela. Don Roberto Labaña, ex ministro de Economía de Argentina. Yo le agradezco mucho su tiempo y su visita, don Roberto. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esta entrevista usted la podrá encontrar en nuestro sitio en la internet en cnneneespañol.com Bueno, se apaga una voz muy conocida en el mundo de los comerciales en Estados Unidos.